Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy me doy cuenta de que mi camino contigo es siempre una oportunidad y lo agradezco. Cuando estamos en pareja, caemos en el error de ver a nuestra pareja como algo que damos por hecho. Empezamos a ver lo que para nosotros serían defectos y a juzgarlos y a exigirles y a reclamarles, en lugar de aprovechar cada día a su lado como un trabajo incansable de evolución y de amor. Una pareja es nuestro espejo. Aprovechemos diario esa oportunidad de reflejarnos en ellos. Si algo nos molesta, hoy llevemos ese algo hacia adentro y observemos en qué manera eso que nos enoja de ellos podemos también verlo en nosotros mismos. Así comenzaremos a trabajar la aceptación tanto en nosotros como en nuestra pareja. El amor incondicional, la compasión, la paciencia y será un hermoso trabajo diario el amanecer a su lado. Hoy es un gran día para caminar juntos con amor, responsabilidad y así lograr evolucionar. Vamos a sentarnos derechitos, abrir nuestro pecho, relajar nuestros hombros y dejar caer la barbilla en su lugar. Empezamos a respirar conscientes y presentes, liberando las tensiones de nuestras exhalaciones. Inhalando. Exhalando. Observando simplemente nuestra respiración sin controlarla. Observando el ritmo al que estamos respirando sin intentar controlarlo y las sensaciones de la piel de nuestra nariz por dentro y por fuera. Mientras entra y sale el aire. Y con los ojos cerrados vamos a visualizar a nuestra pareja o a alguna persona con la que pasemos tiempo de nuestros días. Esas personas con las que tenemos una gran convivencia y que son grandes maestros, grandes espejos. Y vamos a empezar a observar cómo esta luz fluye a través de nosotros, a través de ellos, a través de nosotros, a través de ellos. Cómo este amor es el mismo, el aire que respiramos es el mismo. Cómo los aprendizajes también podemos compartirlos. Cómo con humildad todo este aprendizaje, todos estos eventos pueden fluir. Cómo está fluyendo el amor en este momento entre nosotros, inhalando, exhalando, agradeciéndole sus enseñanzas, agradeciéndole su amor. Hoy me doy cuenta de que mi camino contigo es siempre una oportunidad y lo agradezco. Inhalamos, inhalamos, inhalamos una vez más y exhalamos. Traemos esa luz a nuestro corazón y desde ahí permitimos que se expanda y se integre en todo nuestro cuerpo. Inhalamos y agradecemos nuestra vida y exhalamos. Inhalamos, inhalamos una vez más, expandiendo todo este amor a la humanidad. Y exhalamos, regresando poco a poco, observando las sensaciones de nuestro cuerpo. Y con una sonrisa y agradeciendo por este momento perfecto, abrimos nuestros ojos. Hoy es un gran día.